Querido señorita y yo, por fin ha llegado vuestro día. Y yo, a llevar todo esto de familiares y amigos, me siento muy insuosad de poder compartirlo con vosotros. El hecho de tener a mi mejor amiga por hermana. Y a una magnífica persona que hace todo muy fácil, como William, me ha permitido compartir con vosotros muchos momentos de vuestro novedad y ser testigo, entre otras cosas, de la tenura con lo que os tratáis, las carizas con lo que ganáis, la paciencia del uno con el otro dependiendo del momento. Ese sentido de lo múltiplo característico de los dos, la complicidad en vuestras miradas y, por supuesto, el grandísimo respeto que os tenéis el uno al otro. Ante esto, yo lo único que os pido, si es que me lo permitís, es que ha sentido los valores de matrimonio en estos sólidos pilares que habéis forjado durante vuestro novedad. Y ya que me he atrevido a subir aquí, no sin esfuerzo, a dedicaros estas palabras, también quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias. Porque, aunque al principio pensaba que vuestro cambio de estado podría haber mal la relación con mi hermana, hoy estoy tremendamente feliz. Porque me he dado cuenta de que el hecho no es que va a disfrutar menos de ella, sino que ahora voy a contar con dos hermanos, con los que compartí muchos momentos. Gracias por dejarse de una parte importante en vuestras vidas. Para finalizar, no es malo, porque pluralizando el título de la canción de Magdánzano, tu amor me hace bien, os expreso mi desordinar. Espero de todo corazón que vuestro amor os haga mucho bien. ¡Que vivan los nuevos! ¡Gracias!